Neemías 11. Reina Valera 1960. Los habitantes de Jerusalén. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá. Ataías hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malalel, de los hijos de Fares, y Masías hijo de Baruc, hijo de Colose, hijo de Asaías, hijo de Daías, hijo de Joyerí, hijo de Zacarías, hijo de Silón. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín. Salú hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedahías, hijo de Colahías, hijo de Masías, hijo de Itiel, hijo de Gesaías. Y tras el Gabá y Salay, 928. Hijo el hijo de Sicría era el prefecto de ellos, y Judá hijo de Senúa el segundo en la ciudad. De los sacerdotes. Jedaías hijo de Joyerí, Jaquín, Seraías hijo de Ilías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Eitó, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Yadaías hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsí, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242. Yama Zay hijo de Azarel, hijo de Azari, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdí el hijo de Gedolín. De los Levitas. Semayas hijo de Azú, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Bui. Sabeta hijo Sabad, de los principales de los Levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías hijo de Micahía, hijo de Sabdí, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bagbuquías el segundo de entre sus hermanos. Yabda hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Gedutún. Todos los Levitas en la Santa Ciudad eran 284. Los porteros, Acú, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los Levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel. Y Sía y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los Levitas en Jerusalén era Usí hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micahía, de los hijos de Asaf, cantores, sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y distribución para los cantores para cada día. Y Petahías hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Lugares habitados fuera de Jerusalén. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriatarba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecapsel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Betbelet, en Azarzual, en Berseba y sus aldeas, en Ciclag, en Mecona y sus aldeas, en Enrimón, en Zora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquís y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas. Y habitaron desde Berseba hasta el valle de Inón. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Jeba, en Migmas, en Aía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Hitayn, Adid, Seboín, Nebalat, Lod, Yono, valle de los artífices. Y algunos de los levitas, en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Neemías 12. Reina Valera 1960. Sacerdotes y levitas. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel hijo de Salatiel, y con Jesúa. Seraías, Jeremías, Estras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reún, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Madías, Vilga, Semaías, Joyarí, Jedaías, Salú, Amoc, Ilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas. Jesúa, Minuy, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban los cantos de alabanza. Y Bagbuquías y Yuni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joyasim, y Joyasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joyada. Joyada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joyasim los sacerdotes jefes de familias fueron. De Seraías, Meraías. De Jeremías, Ananías. De Estras, Mesulam. De Amarías, Juanán. De Melicú, Jonatán. De Sebanías, José. De Harim, Adna. De Merayot, Elcaí. De Ido, Zacarías. De Ginetón, Mesulam. De Abías, Sicri. De Miniamín, de Moadías, Piltay. De Vilga, Samúa. De Semaías, Jonatán. De Joyarí, Matenay. De Jedaías, Uzi. De Salay, Calay. De Amok, Eber. De Ilcías, Azabías. De Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joyada, de Juanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Juanán hijo de Eliasib. Los principales de los levitas. Azabías, Cerebías, Jesúa hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bagbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acú, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joyasín hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemias y del sacerdote Estras, escriba. Dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jeva y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas. Y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión. El uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Asarías, Estras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Emaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David varón de Dios. Y el escriba Estras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, en frente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas, al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Ananiel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas. Y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios. Y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elúhoenai, Zacarías y Ananías, con trompetas. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Juanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en altavoz, e Israelas era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos. Porciones para sacerdotes y levitas. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios, y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemias daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Nehemias 13. Reina Valera 1960. Reformas de Nehemias. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasí, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año treinta y dos de Artajerges rey de Babilonia fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasí por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales, y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedahías. Y al servicio de ellos a Anán hijo de Sacur, hijo de Matanías. Porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios, y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad Tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís irá sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas, y Moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joyada hijo del sumo sacerdote Eliasíber a yerno de Zambala Toronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.